¡Ándale! Esta se va para el famoso dinosaurio, Ramiro Vélez, en Los Ángeles, California Con un caro y sin dinero, voy quitando botellero Voy buscando algún borraco, un tango, fierro, botella y tambor Música Botellero, botellero, me gusta el cuarzo, me gusta el vino Botellero, botellero, me gusta el blanco, me gusta el tinto Botellero, botellero, me gusta el cuarzo, me gusta el vino Botellero, botellero, me gusta el blanco, me gusta el tinto Motívate, 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 los días de su señor Saludos para todos los humilderos de corazón De Puebla la fecha, muy bella Revolviendo los barrios, cinco perros van conmigo En mi carro voy contento, escabeando vino suelto ¡Escúchala! ¡Botellero, botellero! Me gusta el cuarzo, me gusta el vino ¡Botellero, botellero! Me gusta el blanco, me gusta el tinto Representando los mejores éxitos del famoso Dino Sabrión ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Y ya sepa! Los brillantes de su señor